Qué gran riqueza fuera que tuviera cada médico general, cada médico ginecólogo, no tan sólo de la ciudad, del Estado. Aquel médico que con ética y sobre todo defensor de los valores humanos, como es esencialmente la vida, pueda promover y entregar a cada uno de estas solicitas para que tengan conciencia de que simplemente son y están ahora siendo instrumentos precisamente de una nueva vida. Yo quiero felicitar y reconocer muy variedamente y sobre todo muy grandemente al autor de este libro. Al hablar del autor de este libro me refiero propiamente al Dios, origen de la vida, al Dios de la vida. Porque por medio del Espíritu llegan todas esas ideas a un instrumento ósea que forma una mensaje de lo era, no tan sólo la mente sino el corazón. Y en el corazón se realiza una actitud y en actitud, un sinnúmero de actividades que producen vida. Felicito al autor, Dios de la vida, al instrumento ósea que se dejó conducir y guiar por él, que es la licenciada maravillosa. Y la verdad es que para Dios no hay ningún tipo de coincidencias. En el año 2007, por esto termino, en el año 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legalizó el aborto, es decir, legalizó, permitió que la mujer embarazada pudiera libremente, con su libre albedrío, dentro de las 12 semanas de gestación, decidir sobre la vida o la muerte de un nuevo ser. Las estadísticas señalan que hasta diciembre del 2012 se han abortado más de 90.000 seres humanos en el Distrito Federal, 18.000 al año, 60 bebés, hombres y mujeres muertos diariamente. Insisto, no es coincidencia y para mí es algo realmente significativo nuestra presencia en el órgano legislativo, el órgano de crear leyes, el órgano que recoge todas las inquietudes ciudadanas y las plasmas en leyes. No es una coincidencia la presencia de la Presidenta del Congreso del Estado, Presidenta del Comité, perdón, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, la licenciada Aguilera. No es una coincidencia. Y quiero terminar ya prácticamente con dos frases. Una de ellas, acuñada por el instrumento de esta obra, magnífica obra. Dice, Es tanta mi alegría que desearía que tú, que también estás embarazada, aún en las condiciones más adversas, valores el don que te ha sido otorrado y te prepares para recibir a tu bebé como él se merece. Y concluyo con el último pensamiento de la madre María, la madre Teresa de Calo. La vida es mirada, defiéndela. Muchas gracias. Toca en el turno la palabra al doctor Carlos Salgado Castillo. Muchas gracias, pues voy a tratar de ser breve porque estudiando y me dejaron cuatro minutos. Pues, siguiendo, siguiendo el tema del aborto tan grande que hay en nuestro país, esa pérdida humana que no tiene conciencia, ¿de dónde comienza la vida? Todavía en los tribunales, ahí en las leyes, están debatiéndose el inicio de la vida. Todavía no entienden. Y el inicio de la vida comienza precisamente cuando se une el óvulo con el espermatozoide. En ese momento de la fecundación comienza la vida. Ahí comienza un proceso de división muy especializada que bastan unas horas, unas horas para que ya empiece la especialización de tejidos, para que empiecen a aparecer los tejidos del corazón, de la columna vertebral, de los músculos, etc. En ese momento de la fecundación es cuando Dios le imprime al ser humano ese recién formado la dignidad humana. Desde ese momento es único, es universal, es irrepetible. por eso no podemos dudar cuándo comienza la vida. No podemos decir hay un derecho, ¿verdad?, un permiso para abortar, para matar cuando Dios mismo en su quinto mandamiento nos ha dicho no matarás. sin embargo estamos matando infinidad de seres humanos. Ya esos seres humanos que se empiezan a formar en el pensamiento de Dios, Dios ya no se había diseñado, dice su palabra, Dios ya te había pensado desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo que había pensado a cada uno de los que estamos aquí y de los que van a venir. Solo bastaba el momento, la etapa en la cual Él permitiera esa fecundación. Por eso no podemos considerarnos un accidente, un error, una casualidad. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que ha permitido en su gran misterio del embarazo, de la procreación, Él ha permitido que cada uno tengamos una etapa, una etapa para vivir. Por eso la esencia de Dios que es el amor es precisamente lo que nos imprime a nosotros cuando hay esa fecundación. dice su palabra que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios es el amor y por amor Dios nos crea a cada uno. Y ya traemos una historia. Yo quiero leer un pasaje que precisamente aquí la autora del libro nos lo señala que es el Salmo 139. Quiero que se lo graben bien, que lo mediten porque aquí está precisamente la mano de Dios. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. No se fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Vean nada más. El mismo Dios nos teje, nos conoce perfectamente. Por eso nosotros con este criterio cristiano no podemos aceptar en ningún momento ese rechazo a la vida. En ningún momento. Ese milagro, esa transformación como ese embrión que todavía no se implanta, que todavía va bajando de la tercera parte de la trompa a la implantación y ya viene con vida. Ese embrión ya trae su código genético muy especial y muy particular. Por eso cada uno tenemos una huella diferente a las demás. Fíjense cómo hasta en eso Dios se fijó. Somos únicos, somos irrepetibles, nadie tiene una huella igual, así como nadie tiene una estructura genética igual. Por eso Dios nos ama personalmente a cada uno y no quiere, no quiere que nos perdamos precisamente ¿por qué? Porque somos parte de su esencia del amor como ese embrión va causando en la mamá un cambio un cambio en su estructura anatómica en sus cándulas en su vientre como va haciendo que su matriz vaya elongándose aflojándose su cadera todo va habiendo un cambio anatómico va habiendo un cambio psicológico de preparación para ser madre va habiendo un cambio inclusive en su entorno familiar en todo Dios prepara a esa mujer cuando aún la mujer se pueda cuestionar y decir bueno ¿y por qué tengo que tener esta criatura? ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué en este momento cuando yo no lo deseo? porque es el momento que Dios preparó para tu fecundación para tu maternidad recuerda Dios ya tiene preparado la etapa el momento de cada uno y uno como médico es algo tan grande cuando recibe a una criatura a una vida es algo tan grande y tan lleno de no puedo explicarlo ¿verdad? cuando recibes esa vida que Dios le está entregando a esa mamá ¿para qué? para que la ayude para que la ayude a crecer para que la ayude en la enseñanza y sobre todo a conocer el amor del creador para que la ayude para que la ayude a esa unidad cuerpo y alma y espíritu a regresar de donde viene es una tarea bastante pero bastante bastante responsabilidad la que Dios nos pone en nuestras manos a las mamás y a los papás principalmente a la mamá volver a regresar a esa alma a esa criatura yo les agradezco porque ya se me tomó el tiempo esta esta reflexión más que todo de tipo médico cristiano ¿verdad? porque de eso se trata de alguien que está a favor de la vida no es algo técnico no es algo frío no es algo de leyes es algo divino la vida es sagrada la vida le pertenece nada más a Dios y por eso tenemos que amar primeramente a Dios inclusive ¿qué? a nuestros padres a nuestros hermanos a todos los demás primeramente a Él por eso la madre aunque quiera darle a su hijo el amor tan grande de maternar ¿verdad? habrá siempre un amor mayor que el de ella el de Dios porque es la esencia de Dios gracias